Entonces, en su cuaderno, Escuela Clásica Roma, por favor. Buenos días, Lysen. Sí vemos la diapositiva desde ahí, ¿no es cierto? Les decía yo, una de las características de la Escuela Clásica es que fue utilizada como ideología para que los, en este caso, los gobiernos, a través de la cultura, fomenten esta ideología dentro de los pueblos. Sí, entonces fue, si bien la literatura era utilizada de manera política, igual se logró trabajar de esa manera. Entonces, habíamos puesto como una de esas características esa parte ideológica. Sí, el arte de literatura es un instrumento ideológico al servicio del Imperio Romano. ¿Sí? ¿Cómo complementamos eso? Para saber si son o no, en este caso, se cumple, ¿no? César Augusto, que en este caso es el emperador máximo, acude a uno de los autores, a Virgilio, y le encomienda crear un poema épico. No lo, no lo, Virgilio, no lo crea, no crea la Eneida con base a su, en este caso, netamente a su creatividad o a su inventiva, sino porque una, porque le pone como misión y trabajo el emperador. ¿Sí? Y le dice que se basa en la Iliada y en la Odisea, recuerda, recordando que de ahí se pasa el asunto hacia, de Grecia hacia Roma. ¿Sí? Entonces, esa es la manera como se utiliza el arte y la literatura dentro de los servicios ideológicos del Imperio. ¿Ya? La literatura latina aportó novedades esenciales como la fábula, la retórica y la oratoria. ¿Cómo se dio este aporte? La fábula, el esclavo Pedro, logró la traducción al latín de todas las fábulas que nosotros conocemos de Esopo, que fue griego. ¿Sí? Cuando nosotros, cuando niños nos dan las fábulas, nos dicen, las principales fábulas fueron escritas por Esopo y Samaniego. ¿Sí? Esopo era un filósofo griego que escribió estas fábulas y fue un esclavo quien tradujo a las, en este caso al latín, para que se conozcan en Roma. Ya, la otra. La retórica es el arte de hablar en público, o sea, de expresarse, que nosotros conocemos ahora como oratoria y todo lo demás. ¿No es cierto? ¿Sí? Y hay recursos para poder hacerlo y la expresión oral y corporal. Esto se lo realizaba en ágoras, es decir, la edificación cóncava que nosotros conocemos ahora como el ágora de la Casa de la Cultura, se tenía, pero con base a piedras y alrededor de un espacio, como si fuera un estadio. Estas ágoras servían para que, mediante juicios o mediante debates o mediante, en este caso, discursos, los dos autores, que son Quintiliano y Cicerón, expresen este arte al público. Y después, el uno, el segundo Quintiliano hizo, en este caso, un manual de la retórica que se conserva hasta ahorita y todavía se tiene. En Roma hubo un siglo de oro, que en este caso, cuando se habla de un siglo de oro, es el momento de mayor brillo. Y en este caso, mayor brillo cultural, es decir, donde hay más auge, hay más autores, hay más composiciones y hay todo lo demás. Y un siglo de plata en los que hubo esplendor cultural. Después de estos dos siglos, después de estos dos siglos, en cambio, hubo un momento que se conoce de decadencia. Y ahí es lo que pasa con la llegada de la religión católica a Roma, en donde comienza a caer el imperio y se comienza a tomar lo que se conoce después en la escuela literaria como la Edad Media. Entonces, hubo un siglo de oro, un siglo de plata y un siglo de decadencia dentro del libro de Roma. Estas son las características que deben anotar. Me avisan cuando las tienen. Gracias. 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 Listo. Entonces, en cada una de estas temáticas, el libro más importante es este, que se considera como el poema épico que simula, de alguna forma, a la Iliada o a la Odisea. Bueno, más es la versión de la Iliada, ¿no? Porque lo que logra es, en este caso, emular en algunas partes las batallas y en otras partes también la idea de los cantos que normalmente se da dentro del poema épico. Y es una historia de cómo se creó Roma y ahí recién aparece esa idea de Rómulo y Remo. ¿Cuál es la idea de Rómulo y Remo? Según la mitología romana. A ver si alguien se me hace acuerdo. ¿Ana Paula la conoce? ¿Cómo se llamaba, profe? Rómulo y Remo. Dos niños que se criaron de los lobos y fueron los originarios de Roma. ¿Sí? Por ahí es la historia, ¿no? Son hermanos gemelos. Sí. Que fueron fundados. Dicen que, ajá, Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. Sí. Entonces, se creó esa historia de que estos dos niños fueron criados, ¿no? Desde su madre, sino desde una loba. Y por ahí fue la idea de que se trabajó la Eneida. Ya vamos a ver un resumen, ¿no? Entonces, ese poema épico lo escribió Virgilio, que en este caso sería el mayor autor de toda Roma. A Virgilio no se le conoce tanto como autor de la Eneida, ¿sí? Si no, se le retomó como el mejor autor de Roma en esos tiempos cuando salió como personaje de otro poema épico en el tiempo del Renacimiento, que fue la Divina Comedia de Dante Ligieri. ¿Sí? En esa obra, Virgilio ya no sale como, en este caso, como autor, sino como personaje de la historia y guía a Dante en diferentes momentos de ese canto. Entonces, ahí se le reconoce más como autor a Virgilio. En la lírica son reconocidos Ovidio por sus odas y Horacio por sus sátiras. Hay una particularidad sobre este escritor, Horacio, es que en este caso no tenía dinero para hacer publicaciones, pero como fue mejor amigo de Virgilio, y Virgilio era muy cercano al gobierno, al imperio, le ayudó a Horacio para que publique sus textos. En ese tiempo ya había, en este caso, la utilización del papel que se traía especialmente de China y que ayudaba a dar mensajes y todo este tipo de estas cosas, porque en los otros tiempos se decía que la publicación todavía se tenía en piedras. En la dramaturgia se les conoce a Plauto y a Terencio, que son los más conocidos, que los hemos de tratar en su ocasión cuando veamos solo temas dramatúrgicos tanto en Grecia como en Roma, porque en este caso ellos se les conoce como comediantes. Este autor sí lo vamos a ver porque es tanto filósofo como dramaturgo y es muy importante dentro de toda la historia romana. Se conoce como es el autor Séneca. Ahí tenemos una foto de Virgilio, de Ovidio, de Horacio, de los autores romanos y de Séneca. En la retórica son los representantes Cicerión y Quintiliano, los más importantes, que son los que les decía sobre los discursos. Y tenemos por otro lado la adoptación de la mitología romana, que es el cambio solo de dioses. Por eso es que hicimos analogías, a ver, porque en este caso solo les cambian los nombres, pero los significados son netamente los mismos que los viejos. Entonces, antes de conocer un poco la historia de la Eneida o un resumen de la Eneida, repartamos de una vez estos autores para que se averigüen y la próxima semana puedan hacer exposiciones. Tendrán unos de tres a cinco minutos para exponer cada uno, ¿no? Listo. Sebastián, dime un número del uno al ocho. No, era once, perdón. Del uno al once. Cinco. Cinco. Marco Tullio Cicerón. Marco Tullio Cicerón, ese es el autor. Anaí, por favor, prendan las cámaras para saber si están aquí. Los otros autores del once les tengo acá, porque son a once estudiantes los que normalmente estamos aquí en clases, pero no veo que se han conectado todos, pero los otros les he de designar directamente después. Dígame un número, Anaí. ¿Cuálquier número, profe? Del uno al once. Que no sea el cinco que acaba de dar. Cuatro. Entonces, tú vas a exponer Seneca. Juan David. Ocho. Alvio Tibulo. Alvio Tibulo, con B. Alvio Tibulo. Profesor, perdón, ¿cuál era mi...? O sea, lo que yo debía exponer. Marco Tullio Cicerón. Ya. Saiz. Mande, profe. Dime un número. Sí, sí. Un número al once. Eh... Ocho. No, que es diferente al ocho porque ya le dijeron sus compañeros. Seis. Ya. Usted es el otro autor de la retórica, Quintiliano. Aida. Ya. Dime un número igual del uno al once. Dos. Ya. Ustedes pone Virgili. ¿Y hay que exponer la biografía, Lisen? Sí, la biografía. Ya, Lisen. ¿Josué? Nueve, Lisen. Quinto... A ver... Nueve. Libio Andrónico, perdón. Libio Andrónico. Libio Andrónico, con V. ¿Ve? 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 Sobre conectarse Muriel. Ana Paula. El once. Petronio. 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 Jennifer. El diez. Ah. El diez. Quinto, Enio. Petronio. Muriel, entonces el número uno, Fedro. Fedro. Profe, ¿vamos a exponer con diapositivas o sin diapositivas? Con diapositivas. Yo les debo poner para que puedan exponer con diapositivas a sus compañeros. Lo importante es que al final de la diapositiva me muestren la fuente también, ¿no? De dónde sacaron la información, porque esa es parte de la calificación. Entonces, para Abigail quedará Horacio y para Estefanía Ovidio, que son los que faltan, ¿no? 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 Sí, todos tenemos el autor. Anaí, deme anotando esos dos que quedan para las otras dos personas. ¿Cuáles dos, pero puede repetirme? Por fin. Para Abigail Horacio y para Estefanía Ovidio. Estefanía. 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 Gracias. ¿V trouble. Y dice, en esa posición, ¿para cuándo? Entonces, para ver de qué se trata en este caso la diferencia entre la Eneida y Liliada y la historia que está puesta en la Eneida, esto que les decía también de Rómulo y Remo, vamos a ver un resumen pequeño. La Eneida es la obra maestra del escritor Virgilio. Escrita en el primer siglo antes de nuestra era, rápidamente se convirtió en una obra de culto e incluso hoy en día sigue siendo un trabajo digno de comparación a las obras de Homero. Hoy les vengo a resumir los 12 libros que compone la Eneida. Comencemos. Así como en la Odisea y la Ilíada, en la Eneida vamos a encontrar mucha intervención de los dioses, sobre todo de Juno, esposa de Júpiter, quienes vendrían a ser Hera y Zeus en la mitología griega. Juno, lo sabemos ya desde la Ilíada, no quiere a los troyanos y, en esta historia, buscará impedirle al héroe Eneas, aquel que logró escapar de Troya antes de que ésta sea destruida, la llegada a Italia. Como sabemos, de la descendencia de Eneas se fundará Roma más adelante. En fin, Juno está tan enojada que trata de lograr que el barco de Eneas naufrague, pero Neptuno, Poseidón en la griega, se enoja porque digamos se metió en su territorio y justamente decide ayudar a los troyanos a llegar a la costa. Así es como Eneas llega a Livia. El otro grupo llegará un poco más tarde. Livia es la tierra de la reina Dido. Esto es advertido por Venus, Afrodita en la griega, que es la madre de Eneas. Venus decide intervenir para que la estadía de Eneas sea satisfactoria y le pide a Cupido que haga que Dido se enamore de Eneas. Por esto, Dido se enamora de él y lo recibe afectuosamente. Dido le pide a Eneas que cuente su viaje, y es así como comienza el relato, muy parecido a lo que sucede con Ulises en la Orisea. Eneas relata entonces sucesos de la guerra de Troya, algunos que ya sabemos y pueden ver en mis videos de la Ilíada y la Orisea, además del relato del caballo de Troya. Cuenta Eneas que se le aparece Héctor en sueños y le dice que Troya ya no tiene salvación, que se vaya. Eneas efectivamente comienza a preparar su huida. Acá hay un par de episodios interesantes, como es la muerte de Príamo, rey de Troya, a manos de Neoptólemo o Pirro, hijo de Aquiles. Una imagen bastante impactante al leerla. También es destacable el intento de Eneas al ver a Helena por asesinarla, pero su madre se lo impide debido a que la culpa es de los dioses, no de Helena. Al final, Eneas logra escaparse con su padre, Anquises, y su hijo, Ascanio. Eneas llega a Tracia, pero debe irse porque le es advertido a Eneas que los Tracios están a favor de los griegos. Luego, van hacia Delos. El oráculo les dice que deben buscar a la Madre Antigua, la tierra donde vivieron sus antepasados, y ahí fundar una nueva ciudad. Piensan que se refiere a Creta. Entonces, llegan ahí y fundan la ciudad. ¿Cómo se dan cuenta? En este caso, el texto hace comparaciones entre Liliada, la Odisea y Leneida, para que vean cómo en este caso están utilizados los mismos dioses, pero con otros nombres, y los mismos personajes, cómo se trabajan, y va evolucionando a partir de la historia que se había quedado en Liliada, y hay, en este caso, semejanzas en la primera parte de la historia de lo que se había dado de la Odisea. Entonces, eso es lo importante de este video, que hace la comparación, porque podemos encontrar otros resúmenes de este texto, pero no aparece exactamente lo mismo. Gracias. De ahí, tiene un viaje complicado, lleno de dificultades. Los acechan a arpías y demás criaturas. Al final, terminan en Butrinto, un lugar gobernado por troyanos y donde son bien recibidos. Continúan su viaje, se cruzan con Esila y Carivdis, dos monstruos marinos de la mitología que agriega, pero logran escaparse. Terminan en la isla de los Cíclopes. Ahí, rescatan a un griego que quedó abandonado por Ulises, recuerden el episodio de Polifemo en la Oisea, y en ese trayecto morirán Quises, padre de Eneas. Dido le cuenta a su hermana, Ana, lo enamorada que está de Eneas. Sin embargo, Dido le había prometido a su difunto marido no volver a casarse. Ana, por otro lado, le dice que olvide esto, que siga adelante con Eneas. Terminan acostándose, pero más adelante Júpiter le hace recordar a Eneas que no debe quedarse allí, sino continuar su viaje para Italia. Eneas capta que esto es su verdadera misión, y se lo confiesa a Dido. Ella se muestra devastada. Deja que Eneas se vaya. Él parte y Dido se suicida clavándose una espada en el pecho. La espada que Eneas le había regalado. Este también es uno de los episodios más impactantes de la obra. Eneas sigue su viaje. Termina en Trinasia, donde son bien recibidos. Hacen funerales por cumplido un año desde que se murió su padre. Celebran juegos, y es un libro más bien de transición, debido al fuerte contenido del anterior, con la muerte de Dido. Juno trata de convencer a las mujeres troyanas de no viajar más, tanto que empiezan a quemar los barcos. Logran salvar esto a tiempo, rogándole a Júpiter, quien rápidamente hace llover. Nautes, un anciano consejero que nos puede hacer recordar al Néstor de la Ilíada, aconseja que los más cansados, los más ancianos y débiles, por así decirlo, para continuar podrían quedarse, por lo que Eneas accede a crear una ciudad en ese lugar y que se quede en ellos. Se le aparece Anquises en Sueños a Eneas, y le dice que debe ir al inframundo para visitarlo y que le diga cómo llegar al destino. Eneas tiene que visitar a la civila de Cumas para lograr esto. El viaje continúa con una muerte más, pero logran reponerse y corregir el rumbo. Llegan a Cumas. Se les predice que llegarán al Lacio, pero que habrá luchas por una mujer, aunque Eneas ganará. Hacen los rituales necesarios para entrar al infierno y Eneas lo logra. Cruzan el río con el barquero Caronte, y luego de un rato, Eneas ve a Dido, a quien le trata de pedir perdón, pero ella lo ignora. Encuentran a Anquises, quien predice el linaje de Eneas y las batallas que tendrá. Cuando termina de conversar, Eneas regresa y sale por una puerta de marfil, la cual lo hace despertarse. Este es también un episodio extraordinario. Llegan al bosque del Lacio, tierras de Latino y Amata, padres de Lavinia, quien está comprometida con Turno, rey de los rusos. Ya, de esa manera nos podemos dar cuenta entonces de dónde, de la comparación de las dos obras. ¿Por qué la obra de Leneida resalta, en este caso, a Troya sobre Grecia? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál cree usted que puede ser la razón de esto? ¿Va a poder gobernar? ¿Sí? ¿No? Porque en la Iliada los troyanos eran vistos como enemigos, como malos. Y aquí, en cambio, Héctor, que es el personaje principal de la... En este caso, del antagonista de la historia de Liliada, es visto como aliado de Eneas. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué cambia esa parte de la historia que nos había mostrado Liliada en este libro? ¿Por qué creen ustedes? Recuerden que en este caso, la obra lo que quiere es resaltar a Roma sobre Grecia. Y en la Iliada, Grecia quedaba como los ganadores, como protagonistas. Entonces, ellos parten desde los troyanos, de la ayuda de los troyanos, para denostar de alguna manera a Grecia. Entonces, lo que quieren es criticar, que quede de manera baja el tema de los griegos, para poder ellos, en este caso, quedar como imperio y resaltar su figura y su valor. Entonces, por eso, los troyanos se establecen que desde ellos son los descendientes para poder lograr el imperio romano. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? O sea, los anteriores que eran protagonistas quedan en esta obra como antagonistas y surgen nuevos personajes que son descendientes de los anteriores antagonistas y ahora quedan como protagonistas. ¿Sí? Entonces, está trabajada de esa manera. Ahora, los 24 cantos que se tenía en Iliada se traducen solo en 12, pero hay una similitud. O sea, todavía se considera esa idea de que los 12 son perfectos de alguna cosa así, porque el número tampoco es que es puesto de manera ilógica. Hay una intención en cada uno de esos textos. Entonces, son las que quiero que tomen en cuenta como parte de la historia de la Escuela Clásica Romana. ¿Listo? Murel, ¿con qué autor quedó? Porque al final no se conectaba con Pedro. Anótese ese también, Anaí, por favor. No se volvió a conectar. Murel se queda con Pedro. Pedro, para repetir por fin. Pedro, para Pedro, Pedro, con F, Pedro, para Murel. Listo, chicos. Entonces, eso es lo que tienen que preparar para la próxima semana. Ustedes tienen hora de control de lectura hoy. Y en el control de lectura tienen que acabar las ideas principales que se les había dicho de la historia, de la mitología, de todo lo que es de Perseo. ¿Sí? Iguales irán evaluando en la hora de jornada de lectura si es que leyeron hasta esa página que se termina, en este caso, las aventuras de Perseo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Acá. ¿Tenemos claro las actividades? Ya, listo. Gracias, chicos. Que tengan un buen viernes. Hasta luego, profe. Hasta luego, Lisen. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.